Bueno, el RTX móvil, el RTX móvil chicos Muy buenas a todos chicos, bienvenidos, estamos de vuelta ahora si con la sección de juegos móviles Que lo vamos a poner al máximo, ok, y estamos jugando con móvil Me lo han pedido y según dicen las leyendas, este juego se ve mejor que PUBG, que Free Fire Dios mío, Dios mío, que gráficos Las paredes y el sofá, todo se ve raro, oh, esto no es un sofá Dios mío, el agua, Dios, que es, se puso un poquito, un poquito, un poquito más definido Y vamos a ver si es verdad, de hecho este es el tercer video, si no me equivoco, de juegos móviles Y todos hasta ahora han sido de Battle Royale, sabes, pero bueno, creo que vale la pena Me voy a ir metiendo a una partidita, supongo que aquí abajo, no, tampoco, a ver, me hice el tutorial y ya está Oh, oh, bueno, 10 contra 10, yo lo voy a poner en combate de grupo, no Ah, soy muy bajito de nivel, es que soy un niño yo aquí Oh, no, 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 nos vamos al multiplayer, claro, burro, pues se supone En fin, vamos a estar jugando chicos con todo al mínimo desde el principio Antes de empezar el tutorial y todo eso, lo puse todo al mínimo para ir reaccionando Y no vamos a tener problemas con el reproductor o el emulador que estamos usando Bueno, nos puso con nombres extraños, espero que no sean bots A ver, me voy a ir con este, oh, esto es tipo como, uh, bueno, de primeras las texturas, loco, súper chulas Para hacer un juego de móvil, es que, a ver, es una diferencia grande Ok, creo que estamos jugando con bots A ver, de primeras me gusta el arma Les decía que no íbamos a tener problemas con el emulador porque, básicamente, ya me descargué uno que es como gama alta Que es el Blue Stacks, que creo que es uno de los mejores Y va a ser chulo Entonces, vamos a ver una cosita, a ver, me voy a meter a las opciones Y si se dan cuenta, en las opciones de gráfico está en low, ok Los FPS sí que lo tengo al máximo Y de hecho, no los estamos mirando arriba a la izquierda Con lo cual lo voy a activar súper rápido, ok Ok, ya ya lo están viendo, va a 62 FPS Recordemos que tenemos una RTX 3090 Que en juegos móviles tampoco es muy relevante porque no le va a hacer nada, literalmente Creo que no De hecho, estoy viendo que está bloqueado en 60, no sube más de 60 A ver, a ver, a ver Pero bueno, vamos a ponerlo en medio porque ya hasta me dio curiosidad ¿Tenemos sombras en tiempo real? ¿En serio tenemos sombras en tiempo real? A ver, a ver, a ver Será en los enemigos, ¿no? ¿Dónde están las sombras? Las texturas cambian poquito solamente, no mucho Pero ¿dónde están los enemigos? ¿Tienen sombras? Hechos por ahí a eso Ala, mira, bueno Oh, yo puedo utilizar un avión de estos Bueno Ahí estamos A ver, este juego Bueno Como es de móvil, chicos Obviamente las texturas no van a estar en 4K ni mucho menos Pero en comparación con los otros que hemos visto De momento este me está pareciendo bien Claro, sí es verdad que el PUBG creo que tenía un poquito más de gráficos Pero bueno, tampoco hay que perder la esperanza, ¿sabes? Porque esto es en medio Voy a intentar ganar esta partida A ver si me mete a otra Y ya está Creo que ganamos Sí, 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 ok, ganamos Vámonos a entrar A ver si nos deja meternos a un mapa normal, ¿sabes? A ver si es posible Bueno, para seguir subiendo necesito tener más nivel Pero bueno, tenemos otro modo de juego Que es tipo como Yo diría que es tipo demolición, ¿no? Supervivencia Pero bueno Hoy va a ser en un barco, ¿sabes? Ahí vamos a probar los FPS Pero bien Bueno, los FPS Los gráficos, ¿sabes? A ver, vamos aquí a subirle ya A empezar a subirle las texturas Se supone que tenemos sombras en tiempo real Que, a ver Más o menos, ¿sabes? Si logro ver un compañero voy a estar feliz A ver si tienen sombras No, no, no tienen sombra yo creo Creo que no tienen sombra Pero bueno, vamos aquí a gráficos Rapidito lo ponemos ya en alto Que tenemos el Bloom Le voy a activar el de este Y está en modo realista Bueno Se ve chulo, ¿no, chicos? A ver, ¿tiene sombra? No tiene sombra las entidades por lo que veo Las texturas A ver, yo lo que pienso es que No le cambian las texturas Y esto va para los otros juegos también que hemos probado No le cambian las texturas Lo único que hacen es que le agregan más contraste Fuera, fuera, fuera Quiero agarrar su arma porque tenía un rifle Ahí estamos Yo con el Sniper me encanta, loco Es que me encanta Pero pues eso Ahora mismo está en alto Se supone que deberíamos tener como desenfoque Cuando apuntamos también, ¿no? No, no, no tenemos Le activamos el desenfoque Si no me equivoco Pero no lo veo, chicos No lo veo, en serio Mira, se supone que si miro aquí Ah, ya Fuera Aquí le vamos a subir ya A lo máximo que nos podría dejar Porque me da ya la curiosidad De cómo ver Si cambian las texturas O me estoy volviendo yo loco, ¿sabes? A ver El emulador que tenemos Nos deja llevarlo a muy alto Ahí estamos Oh Reflexión en el agua Acabo de leer un mensajito Que dice Como que cuando entremos La próxima vez en partida Es cuando se cambian Con lo cual Vamos a intuir Que ahora mismo Tenemos Tenemos los gráficos En bajo o en medio Y cuando entremos de nuevo En partida Se va a poner en En super alto, ¿no? Es lo que puedo llegar A entender de esto Así que voy a terminar Esta partida Y nos vamos a meter a otra A ver si en verdad cambia, ¿sabes? A ver, vamos a ver En teoría Ahora vamos a tener Ultra Es lo que espero Ultra, ¿sabes? Que los FPS estén en 10 Nah, tampoco tanto, ¿sabes? Cambiamos de mapa y todo Pero este yo creo que es el mapa Que teníamos anteriormente, ¿no? Sí, sí No, 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 no No es este No es este Pero a ver Ya si no me equivoco Estén super alto, ¿no? Ok, muy alto Tenemos el layout Este lo agarramos A ver, cambia No, no, no Yo creo que Bueno Bueno, el RTX móvil El RTX móvil, chicos Cuidado, cuidado, cuidado Bueno, tenemos reflejos en el agua Cosa que creo que en PUBG Fue que no había reflejos en nada Pero hay que seguirlo probando también A ver, mira Cuidadito aquí Lo único, chicos Que veo que cambia Es que lo mismo Un poquito más de contraste Y ya está Y los reflejos en el agua Pero bueno También las texturas están chulas A ver, les repito Esta sección de juegos móviles Obviamente vamos a estar probando muchos juegos Pero hay que tener en cuenta Que esos juegos No tienen tampoco tantos gráficos En celular En computadora Porque están hechos para correr en móvil ¿Sabes? Tampoco le vamos a poner aquí 80.000K Y RTX 10.000 avanzados Porque es un juego Pero igual A mí me gusta La forma Porque se me No sé Es igualito al Warzone ¿Sabes? Es igualito al Warzone En el tema de Del modelado de armas Y todo eso No sé, me gusta Me gusta, me gusta Aquí siento que bajan los... Bueno ¡Hala! ¡Fuera! ¡Fuero! ¡Hala! Y me mató ¡Ay, señor! Voy a usar todo lo que tengo aquí A ver, esto A... Para acá ¡Hala! Mate tres Y el cinco, ¿no? El cinco es el pajarito este que se tira Vamos a hacerlo así Y desde que veamos uno ¡Hala! Explota ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Fuera ¡Hala! Bueno, chicos Yo creo que lo voy a dejar por aquí Más o menos Así se vería el juego Al máximo No me deja subirlo ya más Y no es por el emulador Porque pues Ya tengo un emulador De alta clase, ¿sabes? Me deja llevarlo a lo máximo del juego Lo único A ver si tiene más opciones Dinámico ¿Qué puede ser dinámico? Tampoco le veo tanto cambio Ah, bueno A ver Sí que es verdad que lo tenemos que probar En arena normal Pero estamos ahora mismo en... En prueba, ¿sabes? Tengo que subir de nivel Con lo cual después posiblemente Lo voy a probar fuera de cámaras Para ver si sí Sí, sí cambia mucho Bueno, sí le agrega sombras Le agrega sombras A mis compañeros A ver, a ver, a ver Bueno Quiero ver a mis compañeros corriendo Irá, 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 irá Sí le agrega sombras Sí le agrega sombras Así que bueno, chicos Los invito a que se suscriban Si no están suscritos Y abajito ahí me dejan Un comentario Con el juego que les gustaría Que probemos para celulares Y lo vamos a estar checando Aquí en el canal, ¿ok? Poquito a poco Porque son muchos, la verdad Son muchos juegos móviles En fin Nos veremos en el próximo video Hasta... Bueno, dos kills Hasta la otra Adiós, adiós Adiós A ver, a ver, a ver Con cuchillito Cuchillito No No hizo nada del avión Me gusta este, loco Me gusta este Irá, irá, irá Casi Ah, su mech Tengo que practicar más Tengo que practicar más Casi Y ¡Gracias!